Yuris Ataray, pintor mexicano, escultor y grabador, nació en Mazatlán, Sinaloa en 1972. Estudió diseño industrial en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Gracias a su sensibilidad, junto con su dominio de varias técnicas usadas en sus obras, este artista mexicano contemporáneo ha sido parte de innumerables colecciones de arte en Nueva York, París, Berlín, Londres y México. Yuris Ataray ha estado viviendo durante los últimos seis años sus historias de los amantes, que ha capturado en sus obras, escribiendo todos y cada uno de sus pensamientos. Es esta poesía la que rige su vida y su arte. He rescatado a este robot que vive en el fondo de nosotros mismos, allá donde solo se encuentra el alma alimentada por el espíritu. El robot es el encargado de concedernos todos los deseos que pidamos. Solo debemos tocarlo con nuestros sueños y empezará a suceder. Tiene un brazo que señala el cielo, indicando el futuro, a dónde iremos. El otro brazo señala la tierra, significado del pasado, de dónde venimos. Su cuerpo vive en el presente e indica este momento como único con un reloj cronográfico que empieza a funcionar cuando toca su corazón. A partir de este momento, los caminos para que tus deseos se realicen se empezarán a cruzar y tus sueños se realizarán. El otro brazo señala la tierra, significado del futuro. La tierra, significado del futuro, la tierra, significado del futuro. El otro brazo señala el sistema de concedencia. El otro brazo señala el sistema de concedencia.